Estas tres obras son como las que presenté anteriormente de Diana la Cazadora. Son copias de obras muy antiguas, del 200, 300 a.C. Estos de los griegos. Estos como representaban, por ejemplo, la cosecha. Este era el ramo de trigo y una copa. Bueno, este es la conformación de lo que podemos decir el metrobús. Le tiraron una pátina de cal, erróneamente. No sé si quieren decir pátina por no decir que se les cayó cal encima o lo tiraron a propósito. No sé, eso ya es un término. Yo lo que leo del coso es lo que me dijeron, porque esta está antes de que yo llegue acá. Y bueno, la cal es muy coso encima para el mármol. La deja muy porosa y no... Cuidado que se caiga. Y bueno, no es el método de tratar para una obra. Está bien que no es una obra de importancia, es lo que tú quieras decir, pero es una obra, en fin. Es un representamiento cultural de que nosotros tenemos de los griegos acá. Claro, claro. Bueno, si seguimos... Después la siguiente, la que tenemos es la primavera. Esta representa otros hechos de desgaste. Ya no es ni vandalismo ni nada por el estilo. Esto ya es erosión y tiempo. Lo que conforma la obra que está acá. Estas eran flores completamente abiertas y completamente... Pero como se puede ver es lo que quedó del agua. El agua misma es una conoción directa para las obras de arte. Esto quedó completamente como se puede ver seco y sin... La lluvia ácida, le dicen en las ciudades. La lluvia ácida corroe mucho a los múmeros. No, 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 esta es lluvia normal. Esta es agua normal que le cae constantemente al estar debajo de un árbol y empieza a erosionar todo el mármol. Esto es verdín y todo el musgo. Esto es por estar... Si bien una obra así es porque está debajo de un árbol. Al estar debajo del árbol absorbe todo el verdín y los musgos que tienen las plantas y cae... Se saca con un jabón específico que se llama cloruro de benzalconio que se usa para limpiar. Que sacan toda la microfilm y todo eso. Pero bueno, el desgaste que se dio por ejemplo acá. Esto es agua que completamente ya quedó marcado. Aunque se sabe que va a quedar una marca leve, mínima, pero microscopio y obviamente visible. Y después cuando ya llega a un punto de repetición tan grande del agua. Por ejemplo de acá que se puede usar de la rodilla al pie. Es una marca muy grande ya. Es muy visible y eso ya no se tiene arreglo. Eso se va a pulir un poco para intentar emparejarlo pero ya está. Eso ya quedó. En el material puede quedar una erosión completa. Esto puede arruinar más que una obra, que una persona casi meten el agua. Pero tiene que ser constante y sin observación exactamente. Si no se tiene cuidado esto puede seguir y seguir y seguir.